Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os tengo una reseña de un perfumazo que tenía muchísimas ganas tanto de tener como de poder probarlo y haceros la reseña Llevo con él cosa de dos semanas si no me equivoco y la verdad que lo he probado ya bastantes días Cometí el gran error de ponérmelo para dormir, para probar por la noche y por la mañana pero fue demasiado potente Ahora os cuento la experiencia El perfume es este Black Widow de Daniel Josier de la colección Signature Me llegó hace cosa de dos semanitas, tenía muchísimas ganas de grabaros este vídeo como os digo Así que bueno, vamos a ver la chicha que le sacamos a este pequeñín He de reconocer que yo a este perfumista no lo conocía desde hace muchísimo tiempo pero cuando estuve investigando para probar los perfumes de Lunio el Cerri Fiber y el Nerolinostrum, que os hable de ello Es un vista que los hizo para Lunio, que es la empresa de fragancias como sabéis de Antonio de Fraganseando, que siempre os dejo su canal por aquí Si no lo dejo pues es así, literalmente se escribe Fraganseando Y empecé a investigar un poco más Luego también estuvo en los directos de Farmacia de Guardia, del canal de Joe Liberatore y pues me pareció un espectáculo de hombre Mi compañera Noelia se lo había comprado, me había hablado muy bien de él y dije yo, yo tengo que probar esta fragancia La caja como podéis ver es en un color rojo, como digo yo, rojo Marilyn Monroe Esos pintales se ponía Marilyn Monroe, me parece espectacular El nombre de la fragancia viene escrito aquí arriba en dorado En la otra parte de adelante nos pone Signature by Daniel Josier Es en formato de 100ml y se abre así Que bueno, las cajas me parecen de lo más bonito que he visto O sea, me parece que están súper, súper bien trabajadas Por dentro lleva como este moteado en dorado Tiene como textura, si fuera piel de serpiente, ¿no? Pero bueno, tienen como texturizado Ahora hablamos del frazo Y luego viene esta almohadilla donde va encajada la fragancia Las cajas, como os digo, yo no soy de valorar mucho estas cosas Pero es verdad que cuando son perfumes un poquito más de alto coste Está bien que también trabajen este tipo de detalles Que al final pues te entran por los ojos Yéndonos ya al frasco Estos frascos tienen algo muy especial que a mí me encanta En la parte de adelante tú lees Signature by Daniel Josier Es básicamente lo que ves Pero en la parte lateral pone lo mismo Pero debajo os pone Black Widow Que es el nombre de la fragancia El tapón me parece, bueno, es súper bonito He grabado el nombre de Daniel Josier También lo tenéis grabado por la parte de abajo del frasco Y como podéis ver, creo que ahí se aprecia Tiene como una ondulación Bueno, son preciosos Y ahora vamos con la fragancia Que es al final lo que realmente nos interesa Esta fragancia yo la busqué en Fragrantica Y también vi a alguna persona hablando de ella por internet Y mucha gente la comparaba con Black Orkid de Tom Ford Es una fragancia que a mí me encanta Este Black Orkid Nunca la he tenido en original La he olido Pero siempre la he tenido de casas de equivalencia Así que era quizás de todas las que tenía De la línea normal, vamos a decir También me llama mucho la atención Tuveros, Hambre Tabac ¿Cuál era el otro que me llamaba también? Magnolia, creo que era Y Yosune Que es el perfume que Daniel Josier hizo En honor al nombre de su mujer Y de esta colección También hay uno que me hypeó un poco Raquel de Looking for Essence Que no tiene canal de YouTube Pero la podéis encontrar en Instagram Que es el 3 de abril Que la historia de los perfumes Que tienen detrás Es espectacular Y la de este perfume Os la podría contar Porque la contó en directo Pero es demasiado larga Básicamente El día vendió un perfume Que se llamaba Orquidia Y no estaba muy convencido De lo que era Y le quiso dar otra vuelta de tuerca Y fue cuando hizo este Black Orkid Que fue como un poco más No sé cómo decirlo Es un poco más sexy Este perfume Si tuviera que describirlo de una forma Es un perfume de femme fatal Completamente O sea, tienes que ser una mujer Con mucho poderío Es un perfume que te da autoestima Que te empodera Nada más te lo pones Es espectacular Pero antes de nada Quiero hablaros de las notas Las notas de este perfume En Fran Antica Estaban como un poco revueltas Comparadas con su página web oficial Así que yo me voy a basar En el orden que están En su página web En las notas de salida Podremos encontrar Trufa, Grosella, Negra, Ylang Ylang Y bergamota En las notas de corazón Orquidia Notas frutales Notas de madera Y Artemisa Y en las notas de fondo Chocolate negro Vainilla Patchouli Betty Ver E Isoe Super Vamos a ir A la chicha De la fragancia Voy a esprayarla Sí que ya os digo Que no me la voy a esprayar en piel Porque no me la quitaría Hasta mañana Ya os hago spoiler Y quiero hacer más vídeos Después de este Así que vamos allá El atomizador Es espectacular Sabéis que yo soy de valorar Mucho los atomizadores En los perfumes Sobre todo cuando ya tienen Un poco más de costo Que también os lo digo de paso Este perfume de 100ml Cuesta 125€ Si no me equivoco Sí Pero Daniel Josier Ya hizo dos ofertas Una por su cumpleaños Y otra que nos hizo Para los que Participábamos Estábamos en el chat De los directos De Joe Liberatore Que al final Pues fue un descuento Para todo el mundo No solo para la gente Que estaba ahí Pero que se agradeció muchísimo Y pues se quedaban A muy buen precio Los de la línea Esta de Signature Solo los hay de 100ml Pero luego de la línea Que os dije Hambre Tabac Tuberos y esos Los podéis encontrar De 50ml Creo que a 90€ Y los de 100 A 125 110 Si no me equivoco Por ahí andan más o menos Los podéis comprar En su página oficial De Daniel Josier Pero también Los tenéis Que para mí Se ve muchísimo mejor En la página De Atelier del Perfume Este perfume En la salida Se percibe muchísimo La orquídea La orquídea Está presente durante Todo el perfume Pero tiene una parte Muy fundamental La trufa Que juega en esta fragancia Que es quizás Lo que le da Ese toque más opulento Ese toque más nocturno En representación al final Black Widow Es la viuda negra La viuda negra De Marvel Él lo explicó En el directo De esa mujer Enfundada en cuero Con el pelo alborotado Esos labios rojos Yo es la representación Que me viene De la viuda negra De los cómics de Marvel De toda la vida Y es que no puede estar Más acertado Es un perfume Que te lo pones Si te sientes Que te vas a comer El mundo Es espectacular Ahora Si tengo que reconocer Que se parece un poco A Black Orkiz Pero es que Black Orkiz Al lado de este perfume Se me queda A una miseria Los y las que hayáis probado Black Orkiz Podréis ver Que es un perfume Muy potente Es un perfume Que se hace notar Que no es Como una versión Como si este fuera Una versión mejorada Para mí Tiene toques de él Pero En sí Cuando tienes su secado Lo vas probando Y lo vas usando Varios días Ya empiezas a ver Que cada vez dista Más uno del otro Este perfume Tiene muchas más Vueltas de hoja En su salida Se percibe muchísimo Como os digo La trufa y la orquídea Pero se me mezclan Esos tonos frutales Que tiene un poquito Dulces Pero también ácidos Con ese chocolate oscuro Es una delicia De fragancia De verdad Esto es para olerlo Si que es verdad Como os digo Nada más me llegó Dije si que se parece A Black Orkiz Después de llevarnos Probando una semana Dije se parece un poco Y a día de hoy Os digo que se parece Un 10% O sea no tiene nada que ver Comparte la nota de orquídea Y creo que es más tirando Esa orquídea negra Oscura También como os digo Ese toque de frutas La brosella negra Para mí quizás En este perfume No le da tanto dulzor Sino como un toque Incluso acidito Un poco No alicorado Pero un poquito más Maduro Por decirlo de alguna forma No es un perfume Para nada Para una persona joven Yo este perfume No voy a decir Incluso para mí Tienes que ser muy atrevido Como siempre Las fragancias Os digo No tienen edad Simplemente es como Tú te encuentres cómodo Y lo que a ti te gusta En una fragancia Pero si nos vamos A la linealidad común A lo que suele utilizar la gente Yo este perfume Lo veo para una chica De 23-24 años Con mucha personalidad Y de ahí Hasta donde le quieras echar Es una fragancia Que te aporta autoestima O como os digo Es la experiencia En mi piel Yo no os voy a hablar nunca De las experiencias Del resto de gente Pero con mi compañera Noelia Que lo hable Pues bueno Compartimos mucho Este tipo de gustos Y me parece una fragancia En definitiva Como os digo De fe en fatal Que te empodera Te da esa sensación De poderío De que vas tú Con tus tacones Tu mono enfundada en cuero Yo en la coñetera vida Me pondría algo así Pero me lo imagino así Completamente O sea Literal es un perfume Que le veo a la viuda negra A la perfección Es una fragancia Que me ha enamorado Poco a poco A base de usarla Porque me gusta muchísimo Pero es un perfume Muy potente Así de primera instancia Nada más lo hueles Dices Ostras Te cuesta ¿Sabes? No es que te cueste Como que no te guste Sino como que te reta un poco A descubrir esas notas Porque es verdad Que es una de esas fragancias Que nada más la hueles Dices Vale Yo huelo la horquilla ¿Qué más hay aquí? ¿Te tienes que inmiscuirte? ¿Está bien dicho? Bueno Como introducirte mucho más En la fragancia Probarla muchísimo más Para ser capaz De descifrar Lo que hay aquí dentro Y tengo 100% claro Que Daniel no ha declarado Obviamente Todas las notas Que ha utilizado En esta fragancia Porque yo No me lo apuesto Porque no lo voy a apostar Pero yo estoy por jurar Que en esta fragancia Hay cuero Sería un acierto 100% Un perfume con este nombre Y estas notas Meterle cuero Y yo noto Un acorde de cuero En esta fragancia Hoy hice la gran prueba Que siempre hago Con las fragancias Que es ponérmela Para ir a dormir Y ver como rinde Pero esto a mí No me dejó dormir Me explico Es una fragancia Que te altera Las pulsaciones Por decirlo de alguna forma Es muy sexy Muy retadora Te encandila Por decirlo de alguna forma Y no es para nada Una fragancia para dormir Pero obvio Me aguanto toda la noche La duración de esta fragancia A mí me sobrepasa A las 14 horas En ropa Se agarra Que eso no lo quitas Ni para atrás A pesar de que Creo que Bueno, creo no Considero que toda la línea De anillos Si eres unisex Yo esta fragancia La veo mucho más femenina Que masculina Para mí sería un 80% Femenina Pero sí es verdad Que como siempre Verlo en la piel de un hombre Cuidado Porque a lo mejor también Me podría gustar En cuanto a sustrae Proyección Es una bomba Como os digo En esta línea De Black Orchid La proyección es Espectacular O sea La gente que tengas alrededor Te la va a percibir Y la estela Por donde vas pasando Que dejas Es impresionante Pocas palabras Tengo más que decir De esta fragancia Después de probar esta fragancia Solo puedo decir Que probaré muchísimas más De Daniel Josier Tengo compañeras Que ya han probado Otras fragancias Que me las están hypeando Y me están dando Muchas ganas de probarlas Y fuera de eso Lo poco que he podido ver De él en los directos En los que ha participado Me parece un tío Que es espectacular Aparte de un gran showman Me parece una persona Que tiene una nariz Impresionante La verdad Y bueno Poco más Os puedo decir De este Black Widow Si queréis probar Estas fragancias Creo que si no me equivoco Daniel Josier Tanto en su página web Como en la taller del perfume Si no me equivoco Pues lo siento En una de las dos O si no en las dos De eso estoy segura Tiene sets de descubrimiento Así que no sé Si esta fragancia Estará incluida No sé si es descubrimiento Pero si no Por favor Si os gusta Black Hawk Los perfumes con orquídea Los perfumes retadores Que te empoderan Que te dan como ese subidón Como digo yo Esto tenéis que probarlo Porque es otro nivel Y bueno Poco más tengo que deciros Quería hacer una reseña Muy dinámica Pero es que tenía que hablaros De este perfume ya Como os digo Lo tengo desde hace dos semanas Lo he probado muchísimo No es que lo haya probado una vez Y se está haciendo la reseña Considero que para hacer las reseñas Tienes que tener un tiempo La fragancia Se hace un decant O el bote grande Pero tienes que usarla Durante varios días No simplemente Con oler un perfume En una perfumería En la mano Podemos descubrir Todo lo que tiene una fragancia Sino probarla varias veces Porque poco tengo que decir Porque muchas fragancias Me ha pasado De probarlas en perfumería Así que no me gustaran Y luego que me llegara De alguna forma Algún decant O alguna muestra Y decir Ostras No es para nada La primera impresión Que yo tenía Para bien O para mal De ambas formas Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Házmelo saber Dejándome un like Escríbeme en comentarios Si tienes algún perfume De Daniel Josier O algún perfume De este estilo O cual te llama la atención Probar de su firma Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que la plataforma Te notifique Cuando subo un nuevo vídeo Un short O cualquier tipo de contenido Por aquí por pantalla Te estaré dejando también Mi Instagram Que por ello os comparto Cuando me llegan Estas compritas O cuando decido hacerlas O cuando básicamente Hay alguna oferta Y os las comparto Para que peguéis conmigo Y si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Si serás súper bien recibido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!